Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. La UEFA tendrá el Congreso del Comité Ejecutivo este miércoles, en el cual se reelegirá el presidente Alexander Seferin para el periodo 2023 al 2027, y aparte se centrarán en otros asuntos como el caso de Negreira del Barcelona, del cual, en entrevista previa al presidente de la UEFA no entró en detalles, pero sí apuntó. Me ha informado y la situación es sumamente grave, tan grave que, en mi opinión, es una de las más graves ante el fútbol que yo haya visto. Dijo, aunque sobre las consecuencias ante la UEFA, admitió que nada está prescrito. El organismo europeo, según Mundo Deportivo, la semana pasada estuvo de visita en Barcelona en busca de información en las oficinas del club. Mientras eso pasa con la UEFA en la Liga de las Cosas no cesan, y es que hoy el diario La Vanguardia desveleó que Javier Tebas, presidente de la Liga, aportó a la Fiscalía una prueba falsa contra el Barcelona en el caso Negreira. Tras esto, el Barça respondió fuertemente mediante un comunicado, exigiendo a Javier Tebas dar explicaciones públicas y, además, aconsejando al mandatario dimitir de su función como presidente. Este miércoles tendremos un nuevo clásico. Real Madrid y Barcelona se enfrentarán para definir el clasificado a la final de la Copa del Rey, serie que gane el Barça 1-0. Este fin de semana, ambos equipos cumplieron con la tarea y con abultadas goleadas. Y ahora, para el miércoles, por el lado del Real Madrid, podrían contar con Antonio Rüdiger, quien no pudo estar ante el Valladolid, pues ya pasó por pruebas y no reviste de gravedad. El único contratiempo para Ancelotti sería Mendy, quien se lesionó hace unos días y estará de baja unas cinco semanas. La segunda derrota consecutiva del PSG en la Liga ya no es noticia, pero sí lo siguen siendo y los pitidos a Lionel Messi. Sobre eso habló Christophe Galtier apuntando. Es duro escuchar esos silbidos. Messi da todo lo que tiene y es un jugador decisivo. Messi no puede con todo y me parece que esos silbidos son injustos. Apuntó. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será este un factor clave para que Lionel no renueve con el PSG? Mientras tanto, sobre Kylian Mbappé y su futuro, hoy revelan una nueva información. Ya hace unos días medios rumoraban que el francés le habría transmitido al Madrid que quiere ser jugador merengue, eso sí, al parecer para el año 2024. Pues ahora, desde Radio Monte Carlo, revelan la promesa de Kylian Mbappé a los ultras parisinos. El francés fue invitado a un acto de los aficionados junto a Donnarumma y Hakimi, y allí con un megáfono dio un discurso en el cual, según fuentes, estuvo enfocado en demostrar su compromiso con el equipo francés y dio algunas palabras sobre la conquista de la Champions League, algo que tendría que ser ya para la próxima temporada. Así las cosas, con sus palabras, no parece haber una pronta despedida de Kiki del PSG, sino al contrario, un compromiso directo aún con levantar allí la orejona. Si Nadine Zidane cumplirá dos años de estar ausente en los banquillos en este verano y, según Mundo Deportivo, será este el momento de su regreso. ZZ habría informado a su equipo de trabajo que quiere volver al ruedo para la próxima campaña. Las destituciones de ayer, tanto de Brendan Rodgers como de Graham Potter, establecieron un nuevo récord de despidos en la temporada de la Premier llegando a los 12. Ante esto, se le preguntó a Jurgen Klepp sobre el tema y luego de tener una dura derrota ante el City y estar octavos en la tabla, y esto apuntó. Soy consciente del hecho de que estoy aquí sentado por el pasado y no por lo que hicimos en esta temporada. Si fuera mi primera temporada, sería un poco diferente. Mientras tanto, en la previa del partido de mañana ante el Chelsea, habló sobre Luis Díaz y volvió a dar la noticia de que no será convocado ni para este y muy seguramente tampoco para el próximo fin de semana. Todavía tenemos que darle tiempo, apuntó. El nombre que suena con fuerza para suceder a Graham Potter es el de Julian Nagelsmann, pero hasta que el tema de su finiquito con el Bayern no queda resuelto, el DT no podría firmar con ningún equipo. El Bayern está abierto a negociar con el objetivo de ahorrarse la indemnización que debe pagarle al DT, pero desde Sky Alemania informan que Julian no tomará ninguna decisión sobre su futuro antes del cierre de temporada. Kendry Paz es un jugador ecuatoriano de apenas 15 años de edad que juega en el Independiente del Valle y está muy cerca de firmar con un grande de Inglaterra, el Chelsea. Según Fabrizio Romano, ambos clubes ya tienen un acuerdo para que el mediocampista se une a los Blues en julio del 2025, cuando cumpla su mayoría de edad. Recibirán una suma de 20 millones de euros por el jugador y podrían firmar en los próximos días. Hoy se firmarían los documentos entre Bayern Leverkusen y América de Brasil, que hacen a Arthur Augusto, promesa brasileña de 20 años, jugador del equipo alemán desde el mes de julio hasta el 2028. Pagarán 7 millones de euros al conjunto brasileño.